Hay una convocatoria a la ciudadanía para realizar acciones de conservación en el Cerro del Punguato, un área muy importante para Morelia y sus alrededores, indicó a Cuadratín María Isabel Ignacio, técnica en áreas naturales protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial. El Punguato tiene una importancia muy grande para toda la sociedad moreliana, explicó la técnica, especialmente para la zona metropolitana de Morelia, que incluye algunos municipios de la región, indicó, por lo que están abriendo un espacio para que la sociedad pueda participar en estas acciones de conservación. Para poder apoyar, se puede trabajar en distintas actividades como conservación de suelos, mantenimiento de los senderos, limpieza de las cañadas y también se pueden trabajar reforestaciones y en general el monitoreo de especies silvestres. Este programa de conservación arrancó ya el mes de julio, explicó María Isabel, y hay diferentes fechas. El 17 de julio, sábado, inician las jornadas de fin de semana, pero ahorita en cualquier momento, cualquier día de la semana, tú puedes acudir y participar en el programa de voluntariado. El Punguato es un área natural protegida de competencia estatal y tiene una superficie de 118 hectáreas, explicó la funcionaria, quien dijo que este trabajo de recuperación del Punguato es considerado un caso exitoso de restauración ecológica y ya tiene en realidad 50 años de recuperación. Fue de las primeras obras de conservación, indicó. Sufrimos un incendio muy grande este año y perdimos alrededor de cobertura vegetal de 30 hectáreas, pero una afectación de 50 hectáreas. Entonces, el Punguato ha sido un caso de que se ha restaurado por la sociedad civil con apoyo de muchos, muchos actores, academia, sector gubernamental, sector sociedad civil y simplemente pues estamos como fortaleciendo esa participación y abriendo esta convocatoria para que todos puedan participar en recuperar esta cobertura vegetal que perdimos. Para tener mayor información y para ver cómo pueden ser voluntarios, los interesados pueden visitar la página de Facebook Área Natural Protegida Cerro Punguato o escribir al correo electrónico jbpunguato.com.mx. También pueden marcar al teléfono 4431-5458-85. En esta iniciativa trabajan tres personas, pero por ejemplo, en el último fin de semana, señaló María Isabel, acudieron 76 personas voluntarios a apoyar las acciones. El próximo jueves, 7 de julio, se realizará una capacitación para líderes de brigadas, esto con el fin de poder atender a las personas que lleguen. Justamente este 7 de julio, este próximo jueves, tenemos una capacitación para líderes de brigada, justamente para poder atender a las personas que lleguen. Digamos que podríamos tener un máximo de 150 personas que pudiéramos atender. Por eso tenemos un registro y llevamos un control muy preciso para poder, hasta ahorita hemos trabajado en pequeñas brigadas para fortalecer, o sea, que el trabajo sea excelente y que se haga de una manera ordenada. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.